La agrupación deportiva Ceuta Fútbol Club derrotó el pasado domingo a la Unión Balompédica Lebrijana por dos goles a cero. Tras la dura derrota en la granja del Jerez Club Deportivo, los caballas tenían que reponerse del varapalo y vencieron a Lebrijana tras realizar un gran encuentro. La verdad que después del varapalo de Jerez nos teníamos que reponer y la verdad que el equipo ha respondido bien, con muy buena actitud, con ganas de que los puntos se quedaran en casa. Y la verdad que la hemos hecho muy buena en primera parte, nos hemos marcado, pero la verdad que nos hemos ido con buenas sensaciones y sabíamos que el gol iba a llegar tarde o temprano, seguíamos con la misma actitud en el campo. Y la verdad que hoy el equipo ha hecho un gran trabajo y yo creo que son merecidos los tres puntos. David Castro considera que el equipo tiene mucho potencial ofensivo. A pesar de las numerosas ocasiones falladas en la primera parte, David tenía claro que los tres puntos iban a quedar en casa. Sí, la verdad que tenemos delanteros grandes, cuando falla uno tenemos otro que sale en la segunda parte y hace dos goles y no gana el partido. La verdad que eso es un bendito problema para el mixte de tener esos delanteros y a seguir igual, nos tienen que marcar la diferencia porque esto es un grande de la tercera y necesitamos estos delanteros para que no sigan haciendo goles y el objetivo es ser campeón, que no hay otro objetivo. La llegada de Carracedo, al igual que la presencia de Ismael Maruja, le da al Ceuta uno contra uno y desborde a la hora de romper defensas cerradas. Sí, está claro, los equipos normalmente con nosotros se cierran mucho y necesitamos de esos jugadores, como Maruja, Carracedo, Chaki cuando juega arriba, Nané, necesitamos jugadores que desborden, que creen ahí mucho peligro y la verdad que Carracedo no ha venido de lujo, lleva tres partidos aquí, siendo de los mejorcitos y demostrándolo lo que vale, que es un grandísimo jugador. David Castro afirma que el equipo tenía muchas ganas de ofrecer una gran versión. Y la verdad que llevamos toda la semana deseando que llegue el domingo, se nos ha hecho eterna la semana de las ganas que teníamos, la verdad que todos los equipos tienen un traspié durante la temporada, la verdad que esperemos que no haya más y que el equipo vaya a más y a más y queremos ser campeón como sea. Este sábado la agrupación deportiva Ceuta Football Club se enfrenta al Córdoba B. David Castro avisa del peligro de un equipo joven que está realizando un gran año en 2020 a pesar de la última derrota ante el Betis Deportivo. Sí, la verdad que son chavales con muchas ganas, con mucha calidad, les falta experiencia para la categoría porque salen muchos de juveniles y tal, pero la verdad que tiene muchísima calidad y hay que dar el 100% para ganar y ahora tienen una buena dinámica y hay que sumar los tres puntos y después vienen dos partidos en caza que sería clave no ganar allí. Los caballos disputarán este sábado el complicado encuentro en Córdoba a las 4 de la tarde antes de afrontar el siguiente fin de semana dos encuentros consecutivos en el Alfonso Murube, el primero de ellos ante el todopoderoso Betis Deportivo. Betis Deportivo.